En Valle y Banca No sé si es cuento o leyenda De una singular contienda que un paisano me contó Se dice que allí habitó un jinete renombrado En la estancia respetado Y cuando el tiempo pasó El pago lo conoció como el loco del rescado El encargado chacoteaba Cuando un potro le traía Casi siempre le decía Que ese era el que lo bajaba Y el mozo le contestaba Con seguridad y prestancia Y con algo de arrogancia Si me baja alguna vez ¿Qué tal amigos televidentes? Acá estamos una vez más entre Potros y Palenque Desde la localidad Rancul Presentando una vez más Una fiesta criolla y campera En el Club Pampa De esta localidad Donde se va a presentar rumbo al centenario Donde hoy 8 de abril Se realicó una jineteada Antesala a lo que va a ser La fiesta del centenario El año que viene Acá en este lugar Donde seguramente Durante este año Van a ir trabajando Para que el año que viene Sea una fiesta Con muchísimo Con muchísimo espectáculo Tanto en jineteada Y como en folclore seguramente Así que bueno Vamos a empezar Con lo que fue la categoría clina 17 caballos Los vamos a ver en estos momentos Acá en la localidad Rancul Ahí está señoras y señores Un colorado que está espiando Vaya uno a saber Y el gateón Del Agustín Real Acomodando También Este dañer Este paisano Que ya está cinchándole la soga Palo número uno Palo número dos Palo número tres Falladora Ya está en el palo primero Lo anunció el animador Y con un verso entrador Saludó a los palenqueros A los jurados Al bolleros Y a la gente Que apadrina Y en cuanto el floreo termina Y se suelta el animal Un aplauso colosal Parte de las cuatro esquinas Si señor Rebeca Lando de Julio Domínguez Ahí está haciéndole contrapelo Lo uno Vamos a ver que es lo que pasa Arranca la caballada Amado Ahí están las cámaras También de un Canal de televisión De los son los relicó Que lleva Que lleva seguramente Las imágenes gauchas Vamos a ver que es lo que pasa Está en Gonzalo Reche Cruzó el Rebeca El hombre A ver que es lo que pasa Con este crinero Se viste de tradición Este norte La provincia La mapa Quiero decir Amado Que le dijo Si Se va lo uno Se va Reche Le pegó Un enganchón Salió Lo uno Empaco Lo empaco Lo cierro Uno Ponemele el aplauso Ponemele el aplauso Salió Uno Juego El uno Por la ronda Si es el norte De la pampa Si salió Del palo Uno La monta Decía de Rech Allí del palente Uno Y floreando Esta mañana No tengo Otro remedio Mi carido Compa No lo quiero Al palo Del medio Cruzó el Rebeca El paisano Está la careta De Amado Salió Señoras y señores Está Daniel Obede Le pegó Una vuelta Al saino Bueno Lo dejó Plantado Al hombre Está de a caballo Quiero decir Que buenos caballos Que tiene Amado Si es la tropilla De Amado Yo estaba pensando Yo estaba pensando Ahora Con la guitarra Sonora Jinete Y reservado Es su programa Escuchado El improviso Esta mañana Con una intención Bien sana Sin derecho Y sin revés Por la radio 33 Por emisora Pampeana Si señor Quiero Se tiene que ir preparándolo El 1 Luis Pujol En el 2 El Pato Córdoba En el pano Número 3 La gran pobre Señoras y señores Está el reservo De Piri Se va pateando En el canche Ahí está Javiera Bella La va buscando El compás Va cumpliendo Tiempo 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 De apadrinadores También Y ese era El Javiera Bella Y la emoción No se esquiva El jinete Córdoba De los pagos De cautiva Ahí andan Las complas Mías Salvando Los pormenores Y en la mañana Nublada Por todos Estos montadores Pero no vengo De un viaje Mi querido Relator Si hay tiempo De jineateada Y ahí se va Otro montador Si señor Nos vamos Con el chano Alvareco Le rincose Y ahí está El tío Pereino Y nos vamos A ver Que es lo que pasa Se va El reservado De la marca Se va El reservado De la marca De Amado Les pegó Un engancho Les vino Una vuelta Esta de acá Vaya Chano Alvareco Les pegó Una vuelta Bueno Se fue El signo De cola Y grina Estera Para Maropa Bueno Reservado Que tiene Amado Y señora Está en el palo Número 2 Como decía usted Como decía usted Jinete Reservado Recuerdo En aquella Biblia Gaucha Que justamente No dejaré Este culo Secuotino Cabeza Y de ahí Le puse yo El nombre a Corona Nos vamos Salió señoras y señores Esta Luisito Tocuyola Volvió el gateado Esta de a caballo Chiquito El padre Que le va haciendo fuerza Ahí está Luisito Bueno Va La flota Que está de a caballo Puchola Pichona Bueno hermano Y compañero Aunque es dura La pelea Yo quiero florearlo Ahora Si no me falla La idea Y allá en el palenque 3 Hay un hombre En orquetau Por eso mi amigo Wissner Va a este verso Improvisao Para el jinete argentino Que sencillo Que sin trampa Y un digno representante De estas tierras De la pampa Que estalla en Pato Córdoba Me gusta Tranquear las huellas Cuando rompeo Palllano Andas en rueda El paisano Bajo el sol O la estrella La lluvia No me asemella Con el cielo Loburo y moro Tampoco el viento Mastoro Me pudo ser un costao Porque luchando Me he criado Sin conocer Cunas de oro A la veriga La cincha En ocasiones Las he hecho Porque lo injusto Me impecha Un abrojo Que pincha Y el corazón Me relincha De alegría Se diviso Un recho Y chorizo Pa' guitarrer De pasada O trenzar Una payada Porque también Improviso Alguno dijo Tristeza Dar entre monte Y sierra Porque no vio Lo que encierra La madre naturaleza Porque tal vez Le interesa Atragar tan solo El poblado Si el campo Hubiera llegado Le iba a decir Su conciencia Que allá No existe violencia Ni vio Algún criollo Drogado A Dios No le pido Plata Salud Que me de canejo Por la huella Mere viejo Sin aflojarle La pata Y el sueño Que me retratan Mi alma Desde la infancia Arroyo Laguna Estancia Ginete Potrosbreoso Yo me emborracho Gustoso Bebiendo Bebiendo Campo de Ginete A distancia Salio Señoras y señores Bueno, bueno, bueno A ver, a ver A ver qué pasó A ver qué pasó Nos vamos al uno Nos vamos al uno Está el José Vivas Está el José Vivas Atención Se nos va el Picasso Se nos va el Picasso A la marca de Amado Ahí anda El hombre de los suelos De Arata Colaborando El Diego Peregrino Y de a caballo José Lo Viejo Lo conozco Y está el José Vivas De oficio peticero Este gaucho Ahí anda Don Amado Que viene tranqueando Al palo número uno Anda Pereira También jurando La ginectada Controlando Atención Se va del palo Número uno Se va el José Vivas Cruzó el reen Que es por lo de Mandales Van a desprender la careta Van a correr el atador Se va a venir El chido Cruzado Se va el hombre Para no ensuciar la cabeza Pegón enganchó Lo agarró medio cruzado El pito Lo movió Este de caballo Este ruso Se va pateando La enganchada De cinco putas Se le corrió un poquito A ver a los ojos Bueno A ver A ver Que es lo que pasó Estamos bien Bueno Ahora si Estamos bien Están hermanos Y a golpe Se hacen los hombres Decía el turco José Y en presencia De Moisés Y a turca Doña Cata Agarró el hijo De la juanda Y lo dio Contra la pared Atención Si tendría que Definir ese caballo Del paro Número dos Sería un oscuro Pero al mirarle El pico Tiene una mancha blanca Y no sé Si no adentraría A tallar el picazo Atención Salios Salios Del paro Número tres Se le corrió La zona Bueno Le echó La caminadora Que dos Me lo están tabillando Este Este El Erwin Saratón Nos vamos Uno Nos vamos Con este buen regal Atención Vamos a ver Que es lo que pasa Juan Juan Rigal Está el hombre Dice que sí Que lo va a pedir Le corrió el atador Se miró el Juan Churrigal Lo movió un poquito Mirálo ¡Apa! La flota Lo dejó como enano Ni no duro Acá en la cota ¿Está bien, fraco? ¿Está bien, hermano? Bueno Está el Cristian Navarro Le pegó un chilo Por las orejas Como para que se aviste Está el Cristian Navarro Está pegando Una sacada Lo corrió un poco El por ¡Apa! Bueno Se fue Se fue nomás Listo Nos vamos En el palo Número 3 Atención Está el Tomás Guardia Vamos a ver Que es lo que pasa Se va del palo Número 3 Le sorprendió Al Zaino Se vino ¡Apa! La flauta Que lo maltrató El chiquito Bueno No pasó nada Tampoco Bueno Está Está Vamos El chiquito Vámonos Viejo Échale que este Quiri puede Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Bueno 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 Que llega Que llega El tiempo Colgado Colgado Llegó 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 Se fue la monta Se fue la monta Aprende Piridejo Estamos con la última Últimos 8 segundos De esta categoría Quina Y es para cerrar La rueda Que Bernardi El montador Le pone todo el valor Y aquí la emoción Se queda Sobre las cuerdas De seda Y en una fiesta Campera Bajo el sol De la bandera Si la fiesta Está que arde Y ve a volver En la tarde Con el basto Y la encimera Así será Roberto Acá nos encontraremos Con el ruso Con el mundialito Que va a venir Un rato seguramente Está todo dispuesto Y el sol Que se quiera hacer presente En la fiesta De los pagos Arrancón Cerramos la cena Bueno 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 Raúl Baronio Pilchero Bombachas de campo Alpargatas Ponchos Boinas Rastras También Billutería En alpaca Estamos Junto al hombre De campo En cada festival Del centro Del país Raúl Baronio Pilchero Bueno amigos televidentes Acá seguimos Después del almuerzo Con la categoría Bastos Con encimera Donde se largaron 32 caballos Donde Se sacó Primero Segundo Y tercero Y bueno Y también queremos Saludar A la fiesta De Mayer Que es donde Otra cámara De nuestro humilde programa Con la cámara De José María González Y acá en Rancún Con la cámara De Leo Flores Donde estamos Trabajando A la vez En dos fiestas De acá De la provincia De La Pampa Y bueno Vamos a empezar Con la primera monta Del basto Con encimera Acá en Rancún Y yo el domingo Que viene Mi querido camarada Ya que la suerte Está echada Voy a decir Sí señor Con un rumbo Payador Me iré Para otra Gineteada Al suelo De Pichiguinca Ya que lo quiso El destino Y si es que No pierdo El tino Por La Pampa Argentina Esa fiesta Que coordina El gran Diego Pelegrino Allá estaremos Si Dios quiere El domingo Que viene Digo yo Esta tarde gris Con el basto Y la encimera Con las buenas Caballadas Y es grande La expectativa Que arranque La Gineteada Y arrancó Alberto Arrancó La categoría Basto Diego Quintero El tabaco De la marca De la marca De Daniel Pires Ahí está La pinche Entropilla Que llegó De los pagos De América Bueno 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 Se fue la monta Bueno Ahí estaba Diego Quintero El cordobés En esta tierra Espaqueana Ahí está Yamin Láser Hay 12 segundos Que esperan Para Palenque Número 3 Bastante pronto El de Palenque Número 1 Va a ser continuadita La categoría Basto Vamos a ver Vamos a ver Que pasa Ginete Con experiencia Avesado Avesado Para buscar La medida Del estribo Para buscar La medida Del enriente Y allá Lo tengo Al Yamil Láser Que de esto Sabe Y bastante Ahora si Me gustó Yamil Echó mano El Revenque El hombre Y va a salir A buscar Los 12 segundos En tiempo De gineteada Dispuesto Por la organización Está la categoría Basto A pleno En estos pagos De Rancur Movió El Yamil Láser Está el cartucho De prerine De punta Y hacha Salió La Zan Lo va trabajando El hombre Me gusta Yamil Viejo No se deja Carrear Bueno 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 Se fue La monta Yamil Láser Por Láser El montador Y el tropillero De Arata Ya que la ocasión Es grata Y su coraje Va al oro Porque es lo mismo Que al oro Va a agarrarse Con las patas Ya pidiendo Reservado El dominero Salió Se plantó La camorra Vamos Fernando Viejo Ahí está La cosa La popular Que gritan Los pagos De Rancur Es todo Es espectáculo Vamos a ver Que saca Tiempo 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 Y arrancó Los aplausos Si grita La popular Si hoy No está Este cielo Azul Pero el pago De Rancur Ha venido A disfrutar Claro Le voy A cantar Y es que Al verso No lo pauso No sé Qué impresión Le causo Le dejo La invitación Para el 25 El protagonismo Del campo De Gineteada Va ganando el hombre En busca De los 12 segundos Bueno 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 Entrale 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 Se fue la monta Y si por ahí Y si por ahí Corcoviando Lo llega Dejar De a pie Nunca Le pierda La fe Siga nomás Gineteando Y de esto Sabe Aquel Erwin Tolosa Que va a montar El guarda El parche De la marca De pelerino Está ultimando Detalles El hombre Vamos a ver Qué pasa Palinque Número 3 Sabemos Que no le gusta Lerdear Al hombre En el paro Está todo dispuesto Erwin Erwin Tolosa Vamos a ver Qué pasa hermanito Pago de Rancul Cuando pareciera ser Que esta lluvia Quisiera Esta llovina Leve Quisiera cobijar El lomo Del público Que está por acá A las espaldas Como queriendo Se las a humedecer Pero seguramente Algún poncho Alguna camperita Que han cargado Para reforzar La cuestión Hará de reparo En esta tarde gris En los pagos de Rancul Que estamos festejando Los 99 Años En este día 8 de abril De este club Pampa Que se ha vestido De tradición Como en tantas ocasiones Felicitaciones Comisión directiva Por presentar Estas instalaciones Estoy 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 Con Erwin Tolosa Está el guarda En parche Vamos a ver Qué saca Abril de junio Abril de junio Abril de junio Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Entrale, entrale Se fue la monta Erwin Tolosa Y si es una tarde gris Como lo dijo Martín Echale aplauso Era hablar el otro día Decir que me te saludan Pero bueno Vamos a ver de palenque Número 2 Corrió el atador Lo sacó el pechero Vamos, Chano Viejo Usted sabe de esto Quiere y puede El hombre Le quiere echar un pesito Más al bolsillo Es el Chano Alvarengo De los Pagos de América Bueno, tiempo A traque Chueco a girar A traque amigo Apadrinante Se fue la monta Siendo bueno El que apadrina Y el jinete No le el pasto Porque lo saca Del basto De la grupa O de la clina A mí la fiesta Termina Cuando en una Atropellada Salen los dos A la alzada Tapándoles el visual No deja ver Ni al vagual Ni al quecha La jineteada A entrar De la plaza de Arata Y cerramos Y cerramos Creo que Era con una pedaleada Tita, oye Ahí estamos Vio el tremo Vio el tremo Vio el tremo Ah, ya lo tengo Al Pablito Medero Lo hizo cortar al Zaino Vamos a ver Qué pasa Pablito Viejo Echele que usted quiere Puede Se la va jugando El hombre Castiga de cruzado Paleta Cuarto, cuarto Paleta Se fue la monta Se fue la monta Se fue la monta Pablo Medero Y sobre el lomo De un Zaino Mi querido compañero Y el aplauso De la gente Para el paisano Medero La tarde que continúa Rancul Que viste de fiesta Con la guitarra De orquesta Mientras cae Una garúa Pero está la jineteada Que es una fiesta Sencilla El hombre que hace un ratito Nomás cobró el segundo premio En la categoría clina En este Nos vamos al dos Nos vamos al dos Nos vamos al dos Luis Allá estoy con el Juan Truquintero Vuelvo al uno Estoy con el Juan Truquintero Sin derecho Sin derecho y sin revés Demostraba su valor Pero me vengo hasta el uno Una monta de morada Y le digo compañero Y le digo compañero Que es tiempo de jineteada Se terminan las palabras Para un tiempo de jineteada Es Luis Puyola El que vino de Santa Rosa Ahí está el reservado Que le trajo Viano a la fiesta de Rancul El Torta Lleva por nombre Vamos a ver qué pasa Sí señor Movió 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 El Manacara Vamos a ver qué saca Y está Trabajándolo bien el hombre Bueno Mamita querida Lucho No pregunté nada Más tarde Se fue la monta No hay que hacer Tanto barullo Cuando cae un argentino Donde se abren Dos caminos Cada cual Agarra el suyo Hay flores Que hasta son yuyo Y hay yuyos Que hasta florecen Y pa' aguantar Los reveses Hay que atarse Bien la faja Cada paisano Se baja Como mejor Le parece Si es la ventaja Que le tengo que dar al Tito No me puedo poner mucho En el Estado Es la ventaja Que le quiero dar al Tito Voy a encargar Dos kilos más todavía Dos kilos más Le voy a echar todavía Y si no voy a poner Un sobrepeso No hay problema Tito Bueno Más heridas Pasa que Lo voy a dejar Usted va a ser De rayero Vamos al premio de ella Me querés con Martín Claro Bueno No Porque sabés lo que es ganarle al Tito En Arata Sabés lo que es ganarle al Tito En Arata No Bueno Esto es Palenque Nombro 3 Está Gonzalo Reche Está la cartonera Está la cartonera Está ahí Gonzalo Movió 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 Y a trabajar Se ha dicho Echa el cuerpito Pa' atrás Gonzalo Que me va gustando Ahora sí Acomode la persona Si se puede Vamos a ver Que saca Gonzalo Rech El de Arata Tiempo 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 Y si está Gonzalo Rech Número 2 Vamos a ver Que pasa Capataz de Campo Está en el 2 Capataz de Campo Está en el 2 Vamos a ver Que saca Emanuel de los Ríos Allá lo tengo En el buitre De la marca De Piri Peche 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 Coño Haga la otra mojada Al molito Vamos a ver Que pasa Está todo dicho Vamos a ver Del 2 Atento jurado Vamos a ver Del 2 Atento Apadrinadores Vamos a ver Que saca Esa no Esa no Esa no Esa no Bueno 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 Volvemos Los aprontes Palenque Número 1 Volvemos al 1 Volvemos al 1 Volvemos al 1 Hernán Torino Ahí está El garrote De la marca De Viano Movió 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 Y ahora sí Te quiero ver Hernán Ahí está De Santa Rosa Cerquita del paro Es La Camorra Atrás Adelante Y abajo Bueno Se fue la monta Hernán Torino ¿Qué pasó Hernán? ¿Qué pasó Hernán? Haga señas Haga señas A ver Está la suerte echada Para las dos Pero hay que Y si está allí El Emanuel Yo voy a cantarle ahora Porque ha llegado La hora Como lo dijo Daniel Vaya un verso Puro y fiel Y es bueno Que le improvise Y que al canto Lo analice Si el verso Es un desafío Y el paisano De los ríos Del pago De las perdices Eso Ahí está el hombre Está el Emanuel Que volvió la carga Allá lo tengo trabajando Piri Su reservado Que lo entiende Vamos a ver Ya está Ahora callamos Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Con el Emanuel Allá está Movió Movió El de las perdices A ver Qué pasa Que le trajo Piri Ahí lo tengo Compañero Compañero Ya se va Otra camperiada Apronta Apronta Para Palenque Número 1 Salteamos el 1 No está Pablo Guevara Palenque Número 2 José Viva Palenque Número 3 Vamos al 2 a la vuelta Estoy con el Cristian Estoy con el Cristian Navarro Vamos a ver Qué saca El Cristian Está todo dispuesto Pareciera ser Por Navarro El montador De la capital Pampiana Una copla Cengalana Y este verso Payador Suerte a usted Mi compañero Si es que defiende Este gremio Y como todo jinete Sueña con llevar Un premio Pero claro Que sí lo tengo Al Cristian Navarro Movió El Cristian Ahí está El de Santa Rosa Allí está Vamos a ver Qué pasa Qué tazo va Qué tazo viene Me lo quiere encarrear En el riente Me lo desacomodó Un poco Bueno Se fue la monta Cristian Navarro Y ahora sí Me vengo a Palenque No bro Yo voy a cantarle A Guevara Para que el recuerdo Quede Por ese suelo Puntano Pagos de Villa Mercedes Y allí viene El montador Como buscando Una posta Y estaba pensando Ahora Cantar En la calle Angosta Yo digo Villa Mercedes Por la cueca Por las parras Y ese suelo Mercedino La cuna De la guitarra Y sí señores Ahí estamos Señoras y señores Atención Palenque Número 2 Vamos a ver Qué sucede Me vengo al 1 Me vengo Palenque Número 1 Atención Está Se llama Javier Abella Está la campanita Señores Está la marca Dariel Ramos De los pagos De Quemu Atención El hombre Lo esperó Haciendo Visera Rival Lechó Le colgó La chirrera Los periós Reguleando Ahí entraron Los corcobos Señores Vamos a Villa Vico Nomás Hay jineteas Señores En la campanita Defiende la marca Dariel Ramos Está en jinete Señores Tiempo 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 Relamentario Que entró Señores Entraron Los apagradores Y le entra Usted Payadona Es Abella De cautiva Y es del suelo Córdoba Por eso voy A cantarle Y estaba Pensando Que Que ya me voy Para el medio Y si es que El canto Me ampara Con un verso A flor de labio Por el paisano Guevara Que es del suelo Mercedino Pero en esta tarde Gris En el suelo De la pampa Hay un hombre De San Luis Vamos a ver Que sucede Señores Atención Está Está el hombre Señores El amigo Pablo Guevara Y el amigo Mansilla Señoras y señores Un saludo grande Al amigo Mansilla De su amistad Como nos atendió El amigo Mansilla Carlos Reales La verdad Espetáculo El paisano Señoras y señores Ahí En agradecimiento Enorme Otra de las amistades Que entramos Al tejido Y a llevarnos Señores En el libro En la maleta De la vida Cargar Estos sueños De relatos De jineteada Palenque Número 12 Escribe Una historia Hoy Aquí Señoras y señores En esta tarde Gris Que nos ha Tocado Hoy En esta capital En esta tierra Pampeana Mejor dicho Señores A veras A veras Señores Me vengo Me vengo Al uno Juan Rigal Tiene que estar En la guitarra De Ramos Señores Pero presente De jineteada Lo tengo Palenque Número 2 Señores Yo lo espero Al montador Si no anda Con titubeo Y en los gauchos Bordoneo Ya que la suerte Está echada Yo espero La camperiada Y voy a dejarle Un floreo Si señor Lo espero Haciendo visera Vamos a ver Que saca Atención Montepotro Blanca Señores Se divisa el hombre Lo atajó de adelante Entra unos porcobos Señores Una polvadera arriba Dame al peracho Lo peina con la chirlera Señores Castiga el chirrevés Me tiré con la de caminar Ahí está el tiempo 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 Señores Tiempo de jineteada Ahí 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 Estamos Si señor No hay aplauso Hermano No hay aplauso En el pago De Rangul Aplauso 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 Señores A esto Que se juega La vida Alberto Y el arte De jinetear No es una prueba Cualquiera Se lo aclaro Y de manera Que me puedan Escuchar Jamás hay que Criticar Al jinete En su partida Con su destreza Con vida Al potro Ventajeador Porque el hombre Montador A ver si arriesga Su vida Va a desprender Un cantador En breve minuto Palenque Palenque Vestido Señoras y señores Colores Argentinos Y campos De jineteada Hoy Se inyuntó El color De la bandera De este club Pampa Señores El detalle De la gente Pintada Las varillas Los palos Con los colores De la bandera De este club Señores Para recibir Al gentío Gaucho Señores Que hoy Le dio cita Señores Está el corazón Grande Que se llama Tradición Pero lo tengo Al hombre Del palenque Número 3 Que me dice Brilla Por allá Se divisa Un rebenque Encabezada Con cabeza De la alpaca Seguramente Pulsado Por el Julio Domínguez Que me dice Que tengo presente Para el hombre Señores Se entró Al hojar El macaco Ahí está Señores Se llama José Viva Se tira Con las caracheras En castiga De los raboleos Derecho Y revés El hombre Se tira Con los platos Con la cabeza Como sirviente Enojada Tiempo 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 De ginetear En Alberto Y Yuterno Nuevamente Inaugurando Hoy Este escenario De ginetear Compañero Y hace años Que no venía Arrancúl Que lindo pago Y hoy he vuelto Compañero Y de acá Una copa De aliago Se acuerda Mi compañero En otra Y otra Jornada Cuando vinimos Hermanos A otra Gaucha Gineteada Pero estamos En Rangúl Y hablando Cordialmente Para toda Esta paisanada Y es pa' toda Esta gente Y en esta tarde Tan linda Y acá decirle Quisiera Y promediando La rueda Con el basto Y la encimera Si señor Compañero Aquí estamos Señores Aquí está Juan Regale En cronómetro Que también está En el escenario Escenario Gaucho De la gineteada Donde tengo presente De gineteada Para mi compañero Vamos Juancho Viejo No se machiquen Por nada Usted compañero Valenque Número 1 Demuestre Que ha venido A ginetear Demuestre Que ha traído Las piernitas Hoy Hasta el campo De gineteada Tírele Con todo el rollo Vamos a ver Que sucede Cuando corre El atrador Señoras y señores Ahí el hombre Se inyustó Se hermanó Se hermanó Su mano Sobre la manijera De Revenque Ahí está el hombre Señores Te voy a la sentada Bueno, bueno Uno a cero Viene ganando Pero bueno No ha pasado nada Un corazón grande En Alberto Como decía El hombre De Juan Regal Vamos Juancho Viejo No más Vamos a ver Que sucede Le faltó el respeto El gordito Pero le guarda Le guarda el hombre Vamos a ver Que sucede Ahí estamos Bueno, bueno, bueno No ha pasado nada Señoras y señores Ahí se fue La monta Del palenque Número 1 Se llamaba Te digo Juan Regal En la guitarra De Ramos Que hoy le tocó Tocar la guitarra Al compañero No Alberto Y si tocó La guitarra Que el rumbo Nunca se pierda Yo voy a seguir Compañero Y acariciando Las cuerdas Por todos los tropilleros Que están En la jineteada Y que dijeron Presente Son tropilla Renombrada Y es en esta tarde Gris Hoy el cielo No está azul Pero hay patria Y tradición En el suelo De Rambú Vamos a ver Qué pasa Con el Héctor Sosa Vamos a ver Qué pasa Con el Héctor Sosa Señoras y señores Ahí está el hombre Colgó Descansando De brazos Un rebenque Señoras y señores Unas escuelas Que esperaron El fin de semana Escuelas gauchas Seguramente De un viejo Criollón Del otro lado De la alambrada Del hombre gaucho Que hoy charlaba Con usted En Alberto En horas de la mañana Ahí corrió el atador Señores Ahí se le volvió A hacer un rastro Él enganchó El primero En terra del hombre Se echó para atrás Señoras y señores Él echó el chirlo Él quiere tener pico Viejo nomás No quiere cargar En la rienda Que hoy es de arriba Suena el tiempo 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 Señoras y señores Me voy al tren Lo recibo Señora Tomás Vivenco Y le entra a galopear El hombre que baja Sobre Ruta Nacional 35 Se identifica Por allá Por el Parque Nuro Donde se escribió Una historia A usted Javier Winner Venga los relatos Y ya viene Javier Winner Que es el gaucho Relator Yo seguiré Con la milonga Con el rumbo Payador Paroma Donde hay sonido Lorrero Donde el hombre Más camperos Hasta un pico Y su quebracho Y él hizo más de macho Con el vagual Más matrero Por eso que está presente En esta fiesta Campera Me voy Me voy señoras y señores Salió el Tomás Vivenco Lo agarró el Zaino Ahí lo lleva Lo mira a los pumos Le va haciendo bullas A una señora Le pegó una cuerpeada Le pegó la espuela Contra la rienda Lo carrió un poquito En el boca Bueno Ponerle el aplauso Casi, casi, casi Tomás Vivenco A ver qué pasó Venga hay un gasteado Hay un Zaino Hay oscuro Palo número 3 Palo número 2 Palo número 1 Y también Pispiando un poco A las pichas Justamente El capatá de campo Que ha montado Los 1 Y destaco La característica Que en el garrón Y en el anca Del caballo El garrón Del lado del lazo Fíjense Que pareciera Que fuera caspeado Y en la parte De atrás del anca Donde empieza El mazo de la cola Ahí pueden ver También algunos Pelos blancos Dicen algunos Que son caspeado Que es una característica Yo he visto Un picazo caspeado Los 1 Caspeado En este caso Vamos a ver Y si después Miramos un rato Los vatos Vamos a diferenciar Justamente Que no es un pasto común Lo que tiene Julio Domínguez Nos vamos con este Danielo Mérez Vamos a ver Que es lo que pasa Salimos del 1 Le pegó Le enganchó En el Danielo Viejo Nomás Lo sorprendió El Tigre Bueno Tigre Viejo Que te quedaron Las rayas Y Baracho Igual el apaginador También que le echa El caballo arriba Son buenos Los reservados Y buena La muchachada Y en esta tarde Diría En la gaucha Gineteada Pa' compartir Con Javier Yo pienso Aquí al lado Suyo Con una milonga Gaucha Desde este lindo Mangrullo Pero me voy Compañero Voy elevando La voz Si hay tiempo De gineteada Allá En el Palenqueo Justamente salió Señoras y señores Vamos a ver Que lo que pasa Con este paisano Salió el carrito Díaz Le grabó fuerte Al grujo De la marca De Mancilla Lo toro Lo fierro Que hijo Lo mira Bueno Quiero hacer De la para otra Jugada Paisano Yo voy a cantarle A Díaz Buen jinete Cordobés El que salió Gineteando Con toda Su sencille Sabía Usted Javier Que es un paisano Sencillo De los pagos De Valeria Cerquícuaro Del Campillo Macaco Reservado De la provincia La Pampa De la marca Laría Ramos Salimos al tres Salimos al tres Está Lautaro Gómez Está el cañonero Está el oscurrota Pablo Empegó Un encrampón Al porrudo Ahí se la puso Por delante Está nada más Ni nada menos Está este Lautaro Gómez Queda suspendido En el aire Ahí está No le va tirando Una patadita Tampoco Bueno Tiempo Tiempo Y si está Lautaro Gómez El que le puso La garra Yo voy a cantarle Hermanos Al vibrar De esta guitarra Y es pa' venirme Hasta el uno Por jinetes Por baguales Y de colonia Darón Ahí lo vea Al Agustín Reales Si señor Este muchacho Una de las promesas De la jinetera Que tiene la provincia La Pampa Y bueno Se va a enfrentar Con una de las macacas Reservadas también De la provincia La Pampa Que nombrado Me da pena El silencio De Anzorena Es un pingo De garantía La papa negra Se lucía De los palos Hasta el fondo Como matrero Sabió Cuando lo luciste Bien ahí La paloma Menembrí Y el rubencito De bidondo Hoy te regalo Agustín Estos estribos de suela Pa' que se yunten Con la espuela De la panza Hasta la crin Y si te toca Un saltarín Meterle el hoja Y el garrón Sin que se apague El fogón Tu nombre ya está escrito Salió señoras y señores Esta es la Agustín Ahí lo tenés Esta nada más Ni nada menos La estanciera La marca Daría el Ramos La carrió un poco Bueno Ponémele El aplauso El hombre Con olla Bueno Agustín Con la estanciera Y al pintar Una acuarela El canto Aquí se revela Hablando De camperiada Y hay una historia Grabada Hecha rebenca Y espuela Se va la pambianita Mansilla A ver qué es lo que pasa Con este Juan Romero Palo número 2 Lo mira atento El Julio Domínguez Ahí está Le pegó un enganchón Señoras y señores Esta es Juancho Viejo nomás Se enojó el mestizo Se lo presentó Por la caja del pecho Ahí lo va mirando Lo va mirando El Choco Aguilar Le va reboleando Un poco el rebeca En inferioridad y condiciones Entre, entre nomás Bien Bien Choco Bien Choco Bien por el otro muchacho También Por Romero el montador Y en la fiesta campesina Si la mente se ilumina Con la milonga De punta Y un verso Para la yunta De la gente Que apadrina Nos vamos con Torrano De pegón enganchón Ahí lo lleva Torrano Chicos Mirá como va el malevo De la marca Escargos Reales Se levanta de crina al viento Está el hombre de Colonia Varón Ganándole la jineteada Está muy de caballo Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo De Mancilla y el Choco Aguilar Si es tiempo para Torrano Cuando sonó la chicharra Es tiempo para la copla Al vibrar de la guitarra La rueda ya se termina Y en el momento preciso Si ha de venir compañero Ella monta de petizo Eso Jonathan Andrade Vamos a ver lo que pasa Con ese oscuro Que está en el oscuro De la marca de Amado Palo, palo Número 3 Atención Un oscuro pesado Para mi gusto Lo han puesto Para atrás Salió Pegó un revoleo Como mirando la ronda Allá salió Lo lleva a decirlo Viene Grafavo al pico Está Jonathan Andrade Desde el decreto De la marca de Amado Buscándole la cota Pechándole una buena faena Tiempo, tiempo, tiempo De Mancilla y el Choco Aguilar Y estaba pensando yo Si es que la emoción se queda Que acá en el palo del medio Ya va cerrando la rueda Ya se vienen los petizos Y en los gauchos decimales Y para cerrar la fiesta Con dos montas especiales Eso, sí, señor Gastón Giler Está la 31, quiero decir Está el Gastón Giler O no, la 30 Gastón Giler La tardecita de la marca de Mancilla Nos vamos con el hombre El sombrero Panamá Atención Cruzol Revenque Patita en descanso Que tiene la oscura Ahí está Salimos de dos Salimos de dos Salimos de dos El Colorado que lo espera En el palo número tres Y el Choco Aguilar Con el encerado Aquí en el palo número uno Las miradas atentas De los tres jurados El hombre que te quede también Jurando Esta fiesta en los suelos Rancul Nos vamos de dos Nos vamos de dos Salió, salió, salió Cuando corre el atador Digo yo Ahí está Va a correr la piole Le pegó un enganchón Ahí está Nada más ni nada menos Va con la lengua afuera Le saca el pastito Con la loja El revenque Se manotía El boca Con la yegua Va medio con ganas De caerse De rique Le va a salir arriba Le salió, le salió, le salió Bueno Con él el aplauso Con la corajeada Con la corajeada Que se va a hacer muchachos Por gil ese montador Y en una fiesta campera Ahí quedaba la emoción Con el basto y la encimera Wierner le puso el relato No anduvo con titubeo Y en una milonga noche Yo le puse los floreos Eso Raúl Baronio Pilchero Bombachas de campo Alpargatas Ponchos Boinas Rastras También billutería en alpaca Estamos junto al hombre de campo En cada festival del centro del país Raúl Baronio Pilchero Bueno amigos televidentes Eso fue la categoría basto Donde se dieron tres ganadores En la categoría Y ahora vamos a hacer y mirar Un broche de oro Que en la categoría petizos Tanto mayores como menores De la tropilla de las Come Chicos De Pelegrino De las hermanas Pelegrino Y de la tropilla de los hermanos Piris De la localidad de América Y bueno Cada uno de ellos presentaron Seis petizos Con seis montadores montados Donde se vieron lindo Lindo broche Donde Vamos a ver también Una monta especial de Catito Carrizo Así que bueno Vamos a ver el broche En la categoría petizos Tanto mayores como menores Palenque número uno Va a trabajar La tropilla de Piris Palenque número dos Va a trabajar La tropilla De Diego Pelegrino Así que bueno Jurados Jurados Estamos Palenque número uno Marcelo Quintero Ahí está El nochero de la marca de Piris A ocho segundos Tiempo de geneseada Vamos a ver Quinterito Chico Lo tenemos Lo tenemos Y está dispuesto a pedir Está dispuesto a pedir Allá está en Córdoba Y movió Acá está el broche Los chicos Ahí está Quinterito Vamos a ver Quién pasa Marcelito viejo Bueno Ahí están los gatos Quedando 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 Marcelo Quintero El nochero Cuantos años Recién cumplido Y a jinetear Se dispone Sobre un peticito Pony Que es como a brojo Prendido Voz honra Su apellido De su tata Y su virtud Que es un rayito De luz Que va dejando Un reflejo Para que aflujen Los viejos Y surja la juventud Vamos a ver Qué saca Allá están Los Comechicos Veremos Qué sucede Lo tengo al Ramiro Está el morotito Está Ramiro Hay ocho segundos Que esperan Por el tiempo De geneseada Y si son Los Comechicos Ya que la ocasión Es grata Es la tropilla Lamentada Del gaucho Pago de Arata Las hermanas Peregrino Lo digo Espontáneamente Que en la tarde De Rancul También dijeron Presente Si señor Hablando de esta categoría Che El 25 de Mayo Un lote De estos chicos Van a estar mostrando Petizos Con el basto Y la encimera 25 de Mayo En Arata Está 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 Movió Ramiro Allá lo tengo A ver Cerrita Me lo colgó Me lo colgó Maldito El petizo Le tiró una pasada Una pasada El porotito Che Bueno Allá está la cosa Bruno Vara Palenque Número En el Virola Se está queriendo Comer el palo Che El Virola Está el Virola Y está el Bruno Está el Bruno Y está el Virola Ya le echó La persona arriba Quinterito Por Palenque Número 3 El Francisco Pero me quedo Porque las atenciones Están puestas En este palo Ahí movió De punta Y hacha Acomodo de la persona Brunito Viejo Bueno No se pudo Se fue la punta Bruno Tero Allá lo tengo Y le echó La persona arriba A Lucas Álvarez En el patas corta De la marca De Pellegrino A tres patas largas También este El pata El patas corta Con el patas largas Se juntaron En Palenque Treche Vamos a ver Qué pasa Con el Luquita Ahí está La suerte echada Para el hombre De Palenque Número 3 Te está espiando Te está espiando Allá lo tengo Al Lucas Y ahora ha sido Autorizado la monta Autorizado la monta De Palenque Número 3 El patas corta Con el Lucas Álvarez Vamos a ver Qué hace el patas largas Y el patas corta Va a ser linda La camorra Será linda La topada Lo anunciaba El relator Y el verso Del payador Si no me falla Esa idea Y que en la dura Tarea Ganará El que sea mejor Pero claro Que sin Alberto Movió el patas corta Miró los enterrones Primero Bueno 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 Viste que las carreras Hay que correr Primero Para después decir La gané Bueno Carreras son carreras Luquita Va a ser linda La camorra Esta Va a ser linda La camorra Esta Atento Rancull Atento Rancull Que hay 8 segundos Que esperan Estoy con vos Julio Estoy con vos Julio Domínguez Ahí están Las vistas puestas De los señores jurados Un público expectante Que lo quiere ver A este Facundo Valvidare Que quiere ver La bandurria De los hermanos Pires en acción Y está autorizada La monta Movió la bandurria Movió el Facundo Y allá está La blanca Y ahí lo tengo Al hombre Gineteando Bueno 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 Se fue la monta Se fue la monta Facundo Valvidare Con llapa Y todo Echale Aplauso Rancull La bandurria Es la petiza Que se vino A estos lares Yo le dejo Mis cantares Que los sueños No le roben Y ese jinete Tan joven De apellido Valvidare Sus huellas Siguiendo Alguna estrella Del relator Peregrino Enarbono Los camperos En distintos escenarios Mis relatos Fueron varios Cortando brisas Al pampero Machuco El cesero Como llego A sin collera Mi gente La campera Que cabrestea jornada Defiendo La jineteada Mi ausanza Surera En los trabajos Campero Me defiendo Al resarear Tus o marco Seca Par Cualquier animal Entero Aprovecho bien Los cueros Sin que tengo Machucono Por eso Macarrón Se haciendo Descogota Le saco Un par de botas Como lujo De un patrón Se va del palo Número 3 Se va el Ulises Rodríguez Señores y señores Está el zapatija Está el tordillo negro Se va escondiendo La cabeza Entre las manos Le va firmándole Las espuelas Cabra Cauta Bueno Iba en inferioridad De condición Y volvió de vuelta Atrás de la grupa El chiquito Bien Ulises Rodríguez Yo voy a cantar Por Ulises Como cumpliendo Un deber Mientras nacía El relato Del buen amigo Javier Y en la monta De petiso Si es que un sentir Nos reúno Le va galopeando A las seis cuerdas A este Norberto Univo Apallador de Guanguelen Que por cuestiones Del amor Se querenció un tiempo En Santa Rosa Provincia de La Pampa Bien hermano Con esa Con esa guitarra Vaya uno a saber Que le luchiera Se habrá imaginado En un cuerpo De mujer Emplasmado En una caca Y ponerle Seis cuerdas Y afinarla En 440 Nos vamos Nos vamos Mateo Atención Señoras y señores Rebeca en alto Un hombre Que se ha echado Un pañuelo azul Y se lo ha echado Para atrás Seguramente Como cortando el viento Están los fotógrafos Están los jurados Charlando Están las cámaras De apadrinando Este es programa Televisivo De Daniel Piri Le pegó Un enganchó Señoras y señores Está el Mateo Los Virales Corrió el jurado Le va metiendo De apuñado Está el Zayno Nomás Lo lleva el León Abrile Nomás Abrile Abrile Que le ganó Le ganó Le ganó Le ganó El Mateo Los Virales León Bien hermano Y a caballo Están los chicos Hermanos Y a caballo Están los pibes Bueno Corriendo Anchas Jofina La grupa Así es que Campera Con hombres De barba Entera De nuestra patria Argentina Mis versos Gauchos Camperos Huelen a pelo Quemado Soy yerra Lazo Trenzado Luzco Retranque Y sombrero De botas De potros Culero Me gusta Sembrar El lazo Hacerles Dar Un porrazo Un vacuno Por el piso Dar Por tierra Un yeguarizo Manejando Los dos brazos Entre bozales Y bocaos Y pingos De lindo pelo De mi pampa Soy señuelo De cuero Blanco Y bragao Ginete Y reservado Criollo Como lazo De tres Me gusta Volcar De revés Mi trenzó Por la audición A las siete Prendo el fogón Ponele un 33 Se nos va El Milton Bravo Salió El temblorcito Se pegó Un caidón Le va a salir El chiquito Ayudalo Ayudalo Ahí está Está el Milton Bravo Es el reconocimiento De Rancur Bueno Bueno Ponele 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 El aplauso Un chiquito Envite Camperiada Se mandó De petiso Tanto Tanto El Milton Bravo Como el temblorcito De la marca Peregrino Fue buena La camperiada Y si es que el verso No pauso Y la emoción De la gente Estallaba En un aplauso El temblorcito Decía Y yo canto Sin apuro Contemplando A esos niños Los jinetes Del futuro No se hablarán Un desplante De un relato Bien rimado Y vos se acostumbrás A brotar Por los parlantes Han escuchado Mormullo Decir No sirvo Pa' nada Si defiendo La jinetiada Y lo hago Con orgullo Si me esplanto En un macrullo Me van a tener Que escuchar Y con aplauso Juzgar Si me voz Débil Lo soca Porque soy De Ataliba Roca Pa' lo que Guster Mandara No soy Tan atrevido Ni mucho menos Compadrón El campo Fue la formación Nos vamos Señoras y señores Nos vamos Con el Martín De los Ríos Le engrampó La manteca Mira que jinetiode Le va echando La ruana Esta sí que es nuestra Aplaudir a Rascool Le va a ganar Le va a ganar Le ganó Le ganó Le ganó Le ganó El Martín De los Ríos A la manteca La ruana Que buena Que buena Jinetiode Le echó Si es el Martín De los Ríos Un apellido Nombrado Y ahí salía Jinetiando Ese petizo Mentado Pero me voy Está la caballada Se va a venir El chico De General Pico De un momento a otro Me dice Que tiene autorizada La suelta Para venir A buscar La emoción Señores Lo esperó Reboleando Hizo grande La patria De a caballo Pero es corajudo Mi chico Ahí está señores Echale aplauso Vamos Mati Viejo Nomás Bueno 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 Vale El aplauso El aplauso El aplauso Che Es un campeón Y es jovencito Hermano Echale aplauso Tal vez cante De atrevido Tal vez cante De ignorante No sé De dónde saco Guante Mi coraje Se destaca Soy como Pati de vaca Voy con fuerza Y pa' adelante Martín Ay no 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 Alberto Viejo La tinta roja Última moto De los petizos Se vienen las especiales Está Lautaro Ramos Y le echa el relato Puterito Está el jinete Vamos a ver Qué sucede Vamos a ver Qué saca Está la última El último petizo De la caballada Que baja Del Diego Pelegrino Señora Lo sacó Atrancado Vamos Lauti Viejo nomás Se le volvió Sobre el rastro Se la tiró Con la de caminar Señoras y señores La jineteada Tiempo 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 Che No hay aplauso Hermano Aplaudilo 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 Bueno Eso fue el broche Petizo Acá en la localidad Rancul Y bueno Vamos a presentar Lo que fue el plato fuerte De esta fiesta Donde El gatito Carrizo De Nicolás Brussone Córdoba Donde Montó un caballo De Carlos Real Un padrillo Un padrillo nuevo Que fue linda Lindo espectáculo Que se dio Y bueno Y la monta especial De Agustín Real En el cencerro De Ariel Ramos Este caballo Que lo vamos a tener En la localidad De Falucho El 23 de septiembre Con el campeón Nacional De Domi Folclore De Jesús María Y bueno Vamos a presentar Estas montas especiales Acá en la localidad De Rancul A invitar Y a preparar Los festejos Para el 8 de abril De 2019 Lo que serán Los 100 años De fundación De esta institución Ranculense Club Pampa De Rancul Festeja Sus 99 años Con estas montas Especiales Por allí viene Por allí viene El tío Coco De la marca La peligrosa De Carlos Alberto Real Para el jinete Cordobés El gran Gatito Carrizo Por allí viene El reservado De los pagos De Quemú Quemú Ahí viene El legal Cencerro De la marca Los amigos De Ariel Ramos Para el hombre De los pagos De Colonia Barón Está el Agustín Reales Están las montas Especiales En este Pago de Rancul Y suenan 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 La Palma Ahí están Decíamos Estas montas Especiales Que han sido La rueda Convocante De la fiesta Por la ira Que subía a los escenarios En aquel tiempo Y tiraban Y tiraban algunos versos Criollo Camperones De allí Que lo tenemos En la memoria Este Agustín Que su padre Nos dio la posibilidad De estar En la despedida En la última monta En la última monta De aquel Convocato Reales En Colonia Barón De tantas emociones Compartidas De tantos días De jineteada Domingo Tras domingo Algún sábado O por qué no En algún feriado De entre semana Por allí Nos encontramos Con ese Carlos Reales Y con este Agustín Reales Que hoy Es protagonista De esta fiesta Pero primero Va la monta Del gatito Carrizo No tengo a jinete Cordobés En estas tierras Pambianas La tropilla Que es de Reales Y estaba pensando Que El gatito Es cordobés Andador De festivales Que deje Sus credenciales Un momento Tenga mano Vaya un verso Bien paisano Si es que le rindo Homenaje Y demuestre Su coraje En territorio Pampia Allá estamos Ahí está Asegurando El arriendo El gatito Está pidiendo Se va la primera De las montas especiales Vamos a ver Qué pasa Ahí se agranda La cosa Bueno 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 Gatito Bueno Gatito Bueno Gatito Te mereces El aplauso Hermano Gatito Carrizo Se fue a la monta Especial Primera De esta fiesta Del pago de Rengul Se gana Y se pierde Se pierde Y se gana Pero este es El mejor recuerdo De las montas especiales La de la vuelta De honor Cuando le comente A la familia Que le dieron vuelta Reservado El reservado de Ariel Ramo Y está Agustín Reales Está el espectáculo Bueno 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 El aplauso Para el jinete El aplauso Para el tropillero En el gaucho En el baño En el baño En el baño Gracias Agustín Bueno amigos, esto fue acá en la localidad de Rancul donde se presentó Rumbo al Centenario para el año que viene presentando el Club Pampa queremos agradecer al señor presidente del Club Pampa al coordinador de las fiestas Carlos Reales y a toda la gente que nos dio una mano anoche en un asado en una escena donde realmente donde se cambiaron opiniones de la fiesta de todo lo que tenga que ver en el calendario del tradicionalismo donde seguramente también vamos a estar en las próximas fiestas venideras de Falucho de La Maruja y otras fiestas que van a ir saliendo y desde ya agradecerles a todos ustedes y la semana que viene los vamos a estar encontrando desde ya hasta la semana que viene y hasta la Vuelta Paisano en Valle y Manca ocurrió no sé si es cuento o leyenda de una singular contienda que un paisano me contó se dice que allí habitó un jinete renombrado en la estancia respetado y cuando el tiempo pasó el pago lo conoció como el loco del rescado el encargado el encargado chacoteaba cuando un potro le traía casi siempre le decía que ese era el que lo bajaba y el mozo le contestaba con seguridad y prestancia y con algo de arrogancia si me baja alguna vez que salió que salió